¿Usted sabía que el animal más grande del mundo es el león? Cada vez que van a morir, no mueren acostados, sino parados. ¿Usted sabe que cuando uno muere, uno puede convertirse en muchas cosas? ¿Como en qué? Como en sombras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!